Quiero escuchar a José Luis Spert, un hombre que se ha parado del otro lado rápidamente. Fue el que dijo en 2015, como los que le dijimos alguna vez al presidente humildemente, por supuesto que yo soy un terrible pelotudo que no sé nada, soy un tipo que hace dale y no sé nada de nada, y un humilde camarógrafo que devino en conductor de televisión, una vez le dijo, pedí la cadena nacional, mostrá lo que sucede y hacé la política de shock, ¿qué hay que hacer? Porque el galvanismo no te lo va a creer nadie. Hoy Spert lo explicó tan bien en una nota con Feynman, tan bien que lo tenemos al aire. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, acá estamos viendo a algunos festejando, le sacamos 7.100 millones más, somos unos genios. ¡Qué paquete, qué paquete! Y el paquete lo vamos a tener que sentir, ¿no? El paquete hay que pagarlo después. Mira, me parece, a ver, allá hay dos anuncios que merecen cada uno su correspondiente reflexión. Sí, señor. Tenemos por un lado el paquete del fondo y otra cosa que no tiene nada que ver con el paquete que no es el fondo, son los anuncios que ha hecho el Banco Central. Sobre el Fondo Monetario, la verdad el paquete de ayuda a la Argentina país es impresionante. Un acuerdo que originalmente, cuando el directorio del fondo lo aprobó el 20 de junio, era por 50.000 millones de dólares en tres años, hasta mediados de 2021, terminan siendo 50.000 millones de dólares en un año y medio. Es como que en los hechos te duplicaron los desembolsos que te van a hacer de acá hasta fin de 2019. Y de esta manera te diría, aquella duda que había aparecido con toda razón hace poquitos días o semanas de que Argentina estaba con dificultades para pagar la deuda, yo te diría ahora ha bajado sustancialmente la probabilidad de default, si había alguna probabilidad de default. De todas maneras, esto habrá que ir viéndolo, un segundito por favor. De todas maneras, esto habrá que ir viéndolo, porque si toda la plata alcanza solo, solo, solo hasta 2019, va a haber alguien que va a empezar a pensar a mitad de 2019 y qué pasa en 2020. Después está el paquete del Banco Central, y con esto termino, que es, bueno, ahora emisión cero, no van a emitir más monedas. O sea, bueno, yo ahí diría, como la demanda de peso está creciendo al 3, 4% por mes al ritmo de la inflación, si vos no emitís nada, cuidado que podés agravar el proceso recesivo que ya está sufriendo Argentina. Esas son... Y la tercera reflexión que diría, que lo que más me interesa a mí como persona tan muy preocupada por el país, es darle perspectiva a estas cosas, porque si no le ponemos perspectiva y vivimos tan caliente con lo que pasa al día a día, nos van a seguir fumando en pipa como nos vienen fumando a los diapías de 80 años. Otra vez, el gradualismo volvió a fracasar. Así que los chantas que nos dijeron, o inicialmente, que acá no se podía hacer nada, porque no se podía conseguir poder político, fíjate cómo la crisis que ha llevado a la recesión, a la destrucción de empleo, a la caída de salarios reales, ahora en la crisis sí se pueden hacer las cosas como se deben hacer. No volvamos a escuchar a los chantas que nos hablan de cosas que ya se hicieron y que ya fracasaron como el gradualismo. Fíjate cómo, a pesar de estar a un año de las elecciones, a un año de las elecciones, el gobierno se manda, no un shock, un recontra shock. O sea, ahora debe estar contento. ¿Este nuevo acuerdo significa una vida más austera? ¿Cómo? ¿Este nuevo acuerdo significa una vida más austera para todos nosotros? Mire, va a depender mucho lo que pase con la tasa de interés y esta idea del Banco Central de emitir cero pesos. Si la idea es esa y se mantienen firmes, firmes, cero pesos, cero pesos todos los días, te diría que la recesión que hoy uno piensa que como mínimo dura hasta principios del año pasado, del año que viene, puede extenderse. Y que sea de paso, cuidado que acá, uno no es que esté pronosticando cosas en el aire, el gobierno mismo cuando envió el presupuesto para el año que viene, ya pronostica una caída de la actividad de 05. Sí, señor. Entonces, ¿se podía haber hecho este shock que está pasando ahora por fuerza propia? Por las malas. Por las malas, ¿se podía haber hecho por las buenas en diciembre del 2015? O en enero del 2015. No, por las buenas. Hay que hacerlas siempre por las malas, nunca por las buenas. O sea, vos tenés que hacer campaña no mintiendo, diciendo qué es lo que vas a recibir. Vos sabés como candidato a presidente lo que vas a recibir, porque estás rodeado de supuestamente el mejor equipo de 50 años, no en 2016, ya en 2015 estabas rodeado por el mejor equipo económico en 50 años. Así que vos sabés perfectamente lo que vas a asumir. Vas a asumir una brasa caliente. Nadie en su sano juicio puede creer que un candidato a presidente no tiene ni idea de lo que va a recibir. O en Perú, usted recibió... Ni siquiera hay que creerles cuando te dicen, cuando llegan, que lo que vio es peor. Todos saben lo que van a recibir. Ahora, a todos les gusta seguir con el cantito, el cantito de sirena, hasta que las cosas estallan. El problema es la reyección. Tendría que ser un mandato y a la casa. Hay que hacerse un problema de shock y esto es lo que viene ocurriendo en los últimos 80 años. Espera, usted recién dijo, bueno, en algún momento se pueden hacer las cosas bien, por lo cual infiero que alguna de las medidas anunciadas usted las convalida. Lo que me llamaba la atención es el Twitter que usted publicó cuando se conoció la salida de Caputo. El Twitter de la salida de Caputo. Usted califica como timbero de cuarta. ¿Por qué? Usted está diciendo dos cosas completamente diferentes. Hablemos de Caputo, si quiere. No, no, yo lo he preguntado por el tuit. Las dos cosas que dijo, la única que tengo claro es lo que yo dije sobre Caputo. Hermoso. Yo lo dije en un tuit donde decía, primero, antes de decir eso, que era una verdadera irresponsabilidad cuando el presidente está en Estados Unidos negociando y pasando la gorra, pidiendo plata prestada, tratando de quedar bien con el fondo, que desde acá, desde Buenos Aires, el presidente del Banco Central le renuncia. Estuviera acordado o no estuviera acordado, es una desproligidad o una falta de seriedad absoluta de parte de quien decidió eso. Si fue Caputo, de manera intempestiva, timbero de cuarta. Y si fue el gobierno acordado con Caputo, fue muy poco serio lo que han hecho. José Luis, llegamos hasta acá por una serie enorme de errores. Creo que nadie tiene dudas de eso. Estamos pidiendo plata para pagar la plata que se fue el otro que se fue. Pero le quiero preguntar a José Luis, porque mucha gente critica este acuerdo, ¿qué hubiese pasado si no se alcanzaba este acuerdo? Tal vez íbamos a algo peor. No digo que esto sea bueno, pero tal vez lo que no venía era peor. No sé, José Luis, ¿cómo lo ves? Pablo Dugansoy. Hola, Pablo, buen día. Mira, acá lo que habría que haber evitado es el tornado, la tormenta, todo esto, este especialista en clima que yo tengo como presidente ahora. Cuando estás en el medio del tornado, ¿y qué? Va a evitar que se te vuelva la sombrilla, el toldo, la palmera, el jardín, qué sé yo, mirá. En el medio del tornado, el acuerdo con el fondo te sirve para postergar el problema si es que no se ilusiona el problema. Solamente es postergarlo si no lo se ilusiona. Ahora, te da la oportunidad de solucionar el problema. ¿Cuál problema tenés vos? Es el mismo problema de toda la vida de Argentina que tenés un Estado, primero de un tamaño gigantesco que devora impuestos a toda la gente de a pie de laburo, al taxista que tiene una tintorería, al comercio, te revienta impuestos, y encima, por si fuera poco, tiene déficit fiscal. O sea, gasta más de lo muchísimo que recaude y que te funde, cosa por lo cual de vez en cuando terminás en el medio de una crisis. Y el acuerdo con el fondo te da la chance de que vos hagas algo de eso, algo. José, ¿quién nos llevaba a ser Venezuela? ¿Kicillof? ¿O estábamos yendo ahora a ser Venezuela? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién nos llevaba más rápido a Venezuela? ¿Kicillof o estábamos yendo ahora a ser Venezuela? Se los comía el pez por la boca. No, mirá, a mí, esto de que los políticos, todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Menem te asustaba con la hiperinflación de Alfonsín. Sí, sí. De la Rúa te asustaba con la corrupción menemista, y los kirchneristas te asustaban con 2001-2002, y los macristas, como no se les prendió fuego el rancho al estilo 89-2001-2002, apenas llegaron, te andaban asustando con que, íbamos a ser Venezuela. O sea, fíjate vos, ya no te comparaban contra algún incendio previo que ocurrió en Argentina, sino que te asustaban con algo que eventualmente podría haber ocurrido. Mirá, yo no le compro y se cuento a ninguno. Permítame, si quieres, nos remitimos a la historia argentina. Sí, Fede. ¿Este esquema cambiario es idéntico al de Martínez de Hoz o no? ¿Quién es el que me habla? Mauro, esta mañana hablamos, y no me quiso contestar esta misma pregunta. No, no, vos decime quién sos primero, no te ubico quién sos. Mauro, Mauro Federico. Esta mañana hablamos. Ah, hablamos hoy a la mañana. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo termine yo diciéndote a vos a la mañana? La misión cero, acá el tema es la misión cero. La misión cero puede llevarte o a una tasa de interés muy elevada que profundice la recesión, o puede llevarte también a que el dólar esté permanentemente en el piso de la banda de flotación y por lo tanto volvamos a un atraso a cambiar importante. ¿Cómo van a hacer campaña sin división? A ver, cuando vos me decís... ¿Cómo van a hacer campaña sin división? ¿Cómo van a invertir si tienen la campaña? Yo no tengo problema en hablar encima de todos ustedes, no tengo ningún problema en hablar encima de todos ustedes. Yo voy contestando las preguntas que van apareciendo, pero si en medio aparecen cuatro, yo me quedo con el primero. Sigo con Federico. Es la Agustín que dice. Ahora, el dólar de Martínez de Hoz, porque estas cosas hay que decirlas completas, no podemos decir igual que Martínez de Hoz si no decimos nada más, o decir, se vino en 2001, en 2001 fueron seis plagas, no fue una sola cosa, ¿me entendés? Hay que ser más serio en esto. El dólar de Martínez de Hoz, ¿sabés cuánto fue, Mariano? Fue a precios de hoy, o sea, a precios que se puede comparar con el hoy, 11 pesos. O sea, para que el dólar hoy de casi 40 llegue a 11 pesos, vos necesitabas varios años de una inflación muy superior a la actual para eso. Entonces, vos me estás haciendo una pregunta que es de adivino, qué sé yo, si vamos, en algún momento de los próximos cinco años vamos a tener un dólar de Martínez de Hoz. Mariano, déjame contar una cosa. Es muy poco probable porque la única vez en 70 años de historia, repito, la única vez en 70 años de historia que tuvimos el dólar de Martínez de Hoz, fue con Martínez de Hoz. Nunca más el valor del dólar fue tan barato como con Martínez de Hoz. 11 pesos a valores de hoy. Déjame agotar una cosa. Sí, Agustín, yo escucho todo este análisis y me preocupa, porque es cierto que este gobierno hizo todo mal hasta ahora. ¿Cómo te va a preocupar si estamos barbos? No, pero porque las soluciones que plantea Esper, que también es crítico del gobierno, nos llevarían a un camino mucho peor al que nos condujo la política de este gobierno. ¿La solución es de qué? Claro, y porque Esper lo único que plantea siempre... ¿Quién es? Me parece que es Agustín Dateli. Agustín Dateli. Sí, perfecto. No, porque las soluciones de Esper... De nuevo, ahora me da vergüenza todavía de la tele hablar conmigo, me da vergüenza. No, yo no estoy hablando con usted, ni tengo ganas de hablar con usted. Lo estoy explicando a Mariano y a la audiencia... ¡Qué terrible, qué terrible! ...de las soluciones que pretende instalar que Esper nos llevaría a una situación trágica en Argentina. No hablo con Esper, no me interesa. ¿Vos, Agustín Dateli, no tenés vergüenza de seguir hablando de economía después de haber apoyado a un plan que nos dejó en default 11 años? No sé, Esper. ¿Un plan de un conjunto delincuente? Es que no estoy hablando con Esper. Yo estoy explicando a la audiencia que si lleváramos adelante las propuestas que Esper propone, que siempre tienen que ver con el retiro del Estado, de la chica... No, la propuesta es mía. ...el ajuste, el recorte del acto público, la sociedad argentina desaparece, desaparece directamente. De países como Chile, de países como Perú, Australia, Nueva Zelanda. ¿Te parece mal eso? A mí me parece mal que la única solución... No, 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 vos sos el pasado, Agustín, vos sos el pasado. No, vos sos el futuro, vos sos el futuro, está clarísimo. Se nota, se vea, además. Pero sin ninguna duda, ¿sabés por qué eso es el futuro? No, 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 no. Te voy a decir por qué eso es el futuro, ignorante. Porque las cosas que yo pienso que hay que hacer son las cosas que han hecho Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú. Países que han prosperado. Tu idea de economía, tu idea de país es Venezuela. Eso es la miseria, es la muerte, es la pobreza. Mi idea de país es una economía argentina, que crezca, que distribuya el derecho, que crezca el crecimiento contenido. Vos querías que en Argentina hubiera un genocidio como el que está ocurriendo en Venezuela. Esa es tu idea. Mi idea de país. Si la Argentina hoy adoptar... Está bueno, por eso me metí. Por eso me metí. Está bueno alertar a la audiencia. Países que están creciendo, que están cerrados. No tengo problema en hablar horas con vos, encima tuyo, no a la parte tuyo. Encima tuyo. Lo que pasa es que a esta hora no ves gente grande y quiero que entiendan. A mí me gusta que hablen los expertos para que la gente entienda más. Yo simplemente lo que quise hacer... No hablen de descalificaciones personales. Hablen de medidas. No, no, no. El que descalifica personalmente es experto y acostumbrado. Yo simplemente lo que quería hacer era... Sí, señor. Un segundo. Sí, José, perdón. Un segundo. No, no. Yo ya, el debate que tuve que obtener con Datelis lo hice en plena época kirchnerista cuando había mucho miedo de hablar con estos tipos como Datelis. Y yo ya lo tuve. ¿Tenías miedo de hablar conmigo? Claramente, el debate... Voy a seguir hablando con Judica. Con vos no hablo más, Datelis. Yo ya hablé con vos. No, te da miedo. Me acabo de decir. No, con las represalias del kirchnerismo. El debate con Datelis lo gané abiertamente las ideas que yo represento. ¿Sabés por qué? Porque las ideas que profesa Datelis son las que han terminado en Venezuela con una crisis humanitaria. Y mi idea de país, eso es la idea de países que crecen, que crean prosperidad y que van para adelante. Así que la discusión con Datelis ya va dos veces que la tengo. Él valida algo que es un genocidio humano, que es algo aberrante, que es Venezuela. Ese era el camino que quería. Mi camino es el camino de los países que prosperan. A ver, lo que yo estoy planteando es una economía abierta, con un fisco pagable, sin déficit, con la economía abierta y comercia. Vos hay que hablar y yo te sigo hablando a vos hasta las seis de la tarde. Yo te hablo a vos encima hasta las seis de la tarde. No tengo ningún problema. Si quieren dialogar, dialogo con los periodistas. Cuando Datelis es arriba de él. Entonces le hago una pregunta. La última, la última. Yo quería aclararla al público. José Luis, te aclaro que soy Débora Plájer, porque como está enojado, por ahí no quiere contestar. Ahora te contesto. Débora le habla. Le quiero preguntar, hablando del futuro, de las propuestas que hacía, si va a ser candidato a presidente. No lo sé, es lo que sí estamos conversando. Déjame te reír, la tele, se ríe, la tele, se ríe. Pero dejé de la joder. Dermen un espacio donde se discuten ideas del sentido común. Las ideas del sentido común que yo profeso y que profesamos otros, entre los cuales está Ricardo López Murphy también, son las ideas de un tamaño del Estado que sea pagable, y no un Estado que sea el devorador de la gente de trabajo, sin déficit para que no genere crisis, una economía abierta al mundo, como los países que prosperan, con leyes laborales flexibles. Esas son las ideas que nosotros estamos conversando, pero de ninguna manera estoy hoy hablando de una candidatura mía presidencial. Sí, en la construcción de un espacio que profese y defiende estas ideas. ¿Y algún otro tipo de candidatura? No, no, he pensado en eso, no. Mirá, vos están armando un espacio... Mirá, Ricardo López Murphy. El futuro, Ricardo López Murphy. Un espacio de centro-derecha, digamos. Bueno, pero Agustín, ese es el que tiene que pagar. No, pero... No, pero... No, pero acaba de decir que están armando un espacio que representa el futuro con el Ricardo López Murphy a la cabeza. Ricardo López Murphy, vamos a aclarar a la gente, ministro de la Alianza, responsable de la política de ajuste que se ha habido aceptado del Ministerio de Economía en dos meses. No, pero escuchalo porque... Por culpa de que no se hicieran las cosas que dijo Ricardo López Murphy, Argentina terminó en la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque como consecuencia que no se hizo el ajuste fiscal que dijo López Murphy que había que hacer... Debocharon el ajuste, me acuerdo. Y fuimos al 2001. Terminamos en default... No, con el ajuste hubiera sido maravilloso. En default, los bancos no pudieron pagar los depósitos y la gente terminó con los depósitos robados. José Luis, me quedo a vivir. No, tengo que cerrar el... Lo que no se haya hecho, aquel ajuste que dijo López Murphy, es lo que causó la crisis del 2001-2002. No, por el ajuste de López Murphy ocurrió la crisis del 2001-2002. Gracias, José Luis. Me gustaría tenerte un día acá en el piso mano a mano. Es complicado, complicado porque están en medio, en medio de trabajo. Sí, ya sé, ya sé. Pero una mañanita, un feriadín, alguna cosa, me gustaría, es interesante. Y la telis va a estar en el control tomándose una bebida sin participación. No quiero discusión. Es historia, es pasado. Chau, muchachos, buen día. Chau, seguro. Chau.